Muy bien, seguramente, así que Ángel, sí, ya dijo casi todo, creo que nos queda nada más que escucharla, ella es realmente una enorme cantante y compositora, fuerte aplauso para Marisa Vázquez. En este barrio, que es reliquia del pasado, por esa calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavera perfumada de un querer, aquella fiesta que en su patio celebraba, algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre las ruedas me contaba, y en versos tiernos esperaba mi cantar. Barrio, de mis sueños más ardientes, a ver, con la ropa de tu gente, para mí, guardaba toda la riqueza, y yo brindaba la tristeza, Cuando te di mi último adiós, barrio, barrio, pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo, perdona, lo desescanto de mi canto, Pues desde entonces lloré tanto, que se ha quebrado ya mi voz.